Atentos porque ha llegado el momento de presentarles Es miércoles, la columna de los miércoles, la columna de Fosetti Damas y caballeros, una opinión que nadie pidió Sobre temas que a nadie le importan Con ustedes, la columna de Fosetti Muchas gracias, gracias por esos aplausos que No los tengo que pedir jamás Totalmente merecidos ¿Cómo le va Anita? Qué gusto verlo ¿Qué tal José? Lo mismo digo Un gusto estar acá con la columna Verlo usted en su columna ya me enternece La verdad que en la charla del miércoles pasado me quedé pensando Que estuvo interesante, la verdad que muy productivo Yo creo que también, sí, sí, mucha gente Así que estaba bastante ansiosa como para saber de qué vamos a hablar hoy Podemos hablar un poco de todo Hoy estamos empezando la Semana Santa Podríamos reflexionar un poco sobre el verdadero significado de la Semana Santa Que para los creyentes es, digamos, Cristo muere por los pecados de la humanidad Es como la redención del pecado original Y podríamos recordar, con esta música hermosa de fondo Podríamos recordar cómo nace el pecado original en la humanidad Esto viene de la época de Adán y Eva Claro, que no quede en un feriado largo porque si no sabe cuál es el motivo Hay que reflexionar A mí me encanta, en serio Sí, de Adán y Eva Yo estaba justamente ayer charlando con un amigo mío que es sacerdote Me alcanza un ejemplar de la Biblia Me dice, usted la leyó Le digo, no, pero vi la película Y ahora ya sé cómo termina, no me dan ganas de leerla Ustedes ya saben el final De todas maneras el final es muy particular Porque es lo que se dice un final abierto No se sabe si el muchacho muere o no muere al final Entonces, para mí lo hicieron para hacer la dos después, ¿no? Hacen estas cosas, después hacer la dos del regreso Sale la mano ahí, como la de Freddy Krueger Bueno, vamos a hablar del pecado original entonces Es cuando Adán y Eva comen la manzana, ¿no? En el paraíso, verdaderamente un pecado 15 pesos el kilo está en la manzana Y el Señor los condena, digamos, al ostracismo Los saca del paraíso Esto está en el Génesis No sé en qué disco específicamente No, no, en el libro del Génesis Dentro de la Biblia Dentro de la Biblia, bueno Yo lo que pasa es que no tengo la oportunidad de leerla Buenas las Génesis, en los principios de Phil Collins Sí, 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 verdaderamente Bueno, entonces Dios que había creado a Adán y Eva Para que estén juntos, ¿no? Primero crea a Adán Primero lo crea Adán Y Adán estaba solo en el paraíso En el Edén Estaba un día sentado abajo de un árbol Cantando ahí con la guitarra Estoy muy solo y triste acá en este mundo Abandonado Ah, el creador de la balsa Exactamente Y viene Dios Viene Dios que lo ve solo Lo baja a visitar A ver cómo andaba Capaz que no sé A cobrar el alquiler No sé qué tenía que hacer Y baja Dios en su carroza De fuego celestial Ajá Estaciona ahí Se acerca Adán Le dice Te lo miro Te lo miro Una lavadita Y Dios le dice No, Adán, no Vengo a ver cómo estás Si necesitas algo Me lo dejas todo rayado siempre ¿Cómo estás, Adán? Bien, señor Estoy bien Estoy bien acá Con los animalitos Pero necesito una compañera Estoy solo acá Vos no me podrías crear una compañera Ya que sos Dios Sí, sí, cómo no Te voy a hacer una compañera Y la voy a hacer De tu propio cuerpo La voy a hacer Carne de tu carne Y sangre de tu sangre Bueno, copado Le dice Adán Este ¿Qué necesitas Para hacerme una compañera? Dice, bueno Me tienes que dar Un ojo Un pulmón Los dos riñones Y una pierna Le dice Adán Lo mira A Dios le dice Con una costilla ¿Qué me podés hacer? Y así salió Así llegó la mujer Claro Es lo que dice la Biblia ¿Qué es lo que dice la Biblia? Digamos, de la película que usted vio La que yo vi La que yo vi Que trabaja este muchacho Con pelo largo y barba Yo creo que era Hugo Varela Bueno, no me acuerdo Quién era el que era Igual no quiero sonar machista Porque después de eso Sigue la conversación Los hombres no somos Ninguna joyita tampoco Porque le dice Le dice Dios Adán Te voy a hacer un regalo Y tengo dos noticias Una buena y una mala ¿Cuál quieres primero? Dice, primero la buena Para que el chiste tenga efecto ¿No? Obviamente Siempre es así Primero la buena Dice, bueno La noticia buena Es que te voy a dar Adán Le dice Dios Dos órganos en tu cuerpo Con los cuales podrás disfrutar De las mejores cosas de la vida Te voy a dar un cerebro Y te voy a dar un pelo Dice, buenísimo Copado nuevamente Copado Y dice, ¿cuál es la mala? Dice, la mala Es que no tiene suficiente sangre En el organismo Como para que te funcionen Los dos al mismo tiempo Cuando funciona uno El otro deja de funcionar Y así nos va Así que es de la época del paraíso Ya el problema Pero igual Bueno, Adán y Eva De todas maneras Ellos estuvieron juntos Frente a las adversidades Son una linda historia de amor Para tener como ejemplo Y eso es bueno Porque el amor El amor es más fuerte ¿No? Como dice el evangelio Según Tanguito El amor es más fuerte Yo por ejemplo Hace 20 años Estoy enamorado de la misma mujer Por suerte mi esposa No se ha enterado todavía Porque se me armaría Flor de lío Y a mí se me acercan Muchas chicas Para que les dé un consejo Chicas que por ahí Están solas Quieren que el amor Llegue a su vida Quieren conseguir un novio Y ya que estamos hablando De religión y demás Hay un viejo mito Que dice que a San Antonio Hay que pedirle por un novio ¿Verdad? Como dice la canción Decile a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Yo digo Todos los domingos Andá costelo Y algo vas a levantar Yo diría No sé Acá no sé Si el señor Que está en la noche Rosarina Puede dar algún consejo Todos los domingos Todos los domingos Hay que tener constancia O de domingo a domingo También Y después Una vez que ya Uno consiga algún domingo Después puede elegir Y ya después Elegre el boliche Después sí Totalmente De boliche en boliche Bueno si usted quiere No sé cómo estamos de tiempo Sí Pero yo seguí Seguí interiorizándome De diferentes historias De la religión Hay una que me llamó Mucho la atención Porque este sacerdote Amigo mío Que yo le digo Que me quiere Él me quiere convertir Me quiere evangelizar Me dice El señor cruzó las aguas De un río caminando Y le digo Yo también En Córdoba El agua me llegaba hasta acá Zapatos de la mano Para que no se moje Claro Porque del otro lado Había un churrero Bueno yo estaba Ahí en el dique de los morines Bueno el importe